Buenas tardes amigos, mi nombre es Dicenrique Nieto Guzmán, soy del estado de Tabasco, soy del equipo Team Genius Audio Tabasco y represento a Team Genius Audio México. Quiero mostrarles a todos ustedes, locos por el Car Audio, invitarles para que conozcan la marca y sobre todo pues entren a esto de la locura que es el Car Audio. Les voy a presentar los componentes que conforman mi carro. Lo conforman unos buffers, empezamos por abajo, en la parte de abajo, unos buffers de G8 CP, son Competition, son de 12 pulgadas de 1000 RMS. Lo acompañan unos componentes medios bajos de la línea Genius igual de 200 RMS de 8 pulgadas. En la parte de medio alto, tenemos aquí unos medios de 10 pulgadas de 250 RMS que son los que me dan la voz. A su parte también tenemos aquí unos drivers, un par de drivers de 60 RMS que acompañan a la nitidez de estos medios altos. Y por último tenemos aquí lo que son los Twitter T02 de 60 RMS que son los que le dan el agudo y el tope y el brillo a este componente. Pasamos al área interior para que vean ustedes lo que son los amplificadores que componen este audio. A continuación tenemos aquí los componentes de la serie de amplificadores que acompañan al audio y lo componemos de la siguiente forma. Para empezar quisiera comentarles a todos ustedes que este componente es independiente al sonido de agencia. Por lo tal empezamos con una unidad principal que prácticamente me sirve a mí únicamente para enviarle el remoto de audio a este procesador de audio marca Genius, el modelo GDSP2600 que es por vía Bluetooth. Nada más al encender el estéreo le manda la señal remoto para que se active el procesador y el procesador le manda la señal a todos los amplificadores. Y empezamos con la fuente mayor que es un G2-2601DX. Este amplificador viene arrojándonos alrededor de 2600 a 3000 RMS y es estable a 0.5 ohm para alimentar los buffer G8CP de 1000 RMS de 12 pulgadas. A continuación tenemos aquí dos modelos de amplificadores, uno para los medios bajos que es el modelo GXP450x2 que viene arrojándote 350 RMS a 4 ohm y 450 RMS a 2 ohm. Y acá tenemos el otro que acompaña los cuatro medios bajos, este es un GX igual 450x2 que nos sirve para alimentar los medios altos que posteriormente les estuve explicando. Y por último tenemos aquí nosotros un amplificador GX igual de la misma familia de Genius que es un GX200.4 que me ayuda a alimentar los drivers y los cuatro tweeters que nos acompañan. Pero para aquellos que nos gusta sonar por prolongadas horas tenemos aquí una fuente de poder de 200 amperios que para que yo mantenga mi vehículo apagado me ayuda a alimentar las baterías que son dos baterías que tenemos exteriores para que se dé una mayor alimentación en amperaje y voltaje y me viene generando un voltaje de alrededor un voltaje alrededor de 15.6 voltios entonces puedo tener prolongadas horas y horas de sonido sin tener el vehículo arrancado. Bueno, es parte de lo que tenemos aquí en el audio de Genius su amigo Luis Enrique Nieto Guzmán de Tabasco le manda una felicitación y saludos y que tenga una propia calidad y feliz año nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!